Jaime Salonosa Jaime Salonosa Yo sabes que tengo mucha confianza en ti pero creo que en este caso me has engañado un poco ¿Por qué? Vamos a ver Este es un bloque de tres cilindros y me parece muy difícil que se puedan extraer 200 caballos de un bloque de tres cilindros de gasolina Sin embargo, la tecnología moderna hace filigranas, Jaime Pues sí Porque lo ves así con este aspecto exterior Además es una pintura muy poco llamativa Lo ves con este aspecto exterior y te parece un coche de 12, un coche tranquilo de ir por la calle a 30 y 40 por hora Pero ya he descubierto contigo que no es sólo eso Tiene una segunda piel De hecho, fuera, salvo el doble escape de atrás Hay cosas que es muy discreto y alguna referencia a la competición como es por ejemplo las pintas de freno El coche es un coche que no llama la atención excesivamente Es una fiesta SD que ahora le dan las marcas que llamar Sport Tourer a cualquier cosa y en lugar de ello utilizar el castellano Pero creo que eso no habrá de ingeniería el bloque de este motor que Bourbonfort puede estar orgulloso de lo que ha conseguido Bueno, también tiene otros signos de competición como por ejemplo, abres la puerta y verás, aquí abajo Ah bueno, sí, sí, claro Te da la nota de que es un coche Ahí lo tienes Ahí tienes unos recargos que son absolutamente cómodos Son como guantes para el cuerpo, ¿no? Y mira, aquí abajo tienes el llamativo performance Y la verdad es que... Ahí está muy cuidado Sí, sí, sí Un coche de seis relaciones adelante, ¿no? Seis, iba Un manual Y luego la carrocería Estas carrocerías tienen una ventaja Que como tienen el techo que no es declive Detrás hay buena altura al techo para aceptarse Y es una cosa importante en un viaje cuando van cuatro personas Mira Aquí todavía hay un espacio curioso Y esto no es... No es fácil encontrarlo en coches que presumen de líneas de coupé Porque la línea de coupé te obliga a bajar el techo A bajarlo, claro De gusto, sí Bueno, pues lo más interesante de este coche es cuando te metes dentro Y ves toda la instrumentación que lleva Que es súper completa Para esto En los pasos Leves de fondo Gabriel Las El El B C Bueno, Jaime, un eslalón perfecto. ¿Qué sensaciones te ha producido? Bueno, la dirección, se ve una dirección muy sensible, muy rápida, obedece inmediatamente y cuando ya hemos cogido un poquito de velocidad, nos hemos dado cuenta que automáticamente en la posición circuito que es en la que está, se desconecta el ESP, nos deja derrapar un pelín de atrás, en fin, bastante fácil dentro de lo que cabe. Y bueno, no hemos tirado ningún cono y hemos ido a todo lo que acaba el coche. O sea que yo le pondría un 10. Ya, y lo que me ha llamado la atención, que no lo habíamos dicho hasta ahora, es que este motor de tres cilindros, 200 caballos, lleva tracción, tracción delantera nada más. Sí, nada más, tracción delantera y se comporta sobradamente bien, bien, bien. Es que hoy la electrónica ya sabes, tú, el hombre blanco ha descubierto muchas cosas, ¿no? Demasiado, sí, sí. No parece lo que es en el fondo este coche, un auténtico deportivo, pero de las más altas posibilidades de conducción deportiva. Y en la, digamos, las sensaciones de apoyo en los cambios de dirección, en los conos, que te ha parecido rápida. Muy, muy, muy rápida y el balanceo mínimo. Sí, eso se ha visto. Bueno, o sea que estamos ante un coche realmente sorprendente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y te voy a decir otra cosa, si haces una conducción tranquila, que se puede hacer, puedes ir en sexta a 60 por hora, 50, acelera suavemente y el coche responde de forma bastante enérgica. Y bueno, si haces conducción normal, 120 más menos, el consumo está sobre los 5 litros, 5 y poco. Y sin embargo, lógicamente, si le haces una conducción a fondo y con el selector normal, sino en circuito, sube el consumo hasta los 8 litros. Pero es normal. Tampoco es demasiado. Una oscilación de 3 litros. Para 200 caballos, no. Para 200 caballos y selección de conducción en circuito. En circuito, sí, sí. Que tiene la de Sport, que es un poquito menos agresiva, pero bueno, normalmente, incluso en la conducción normal, va súper sobrado de potencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí lo hemos estado probando, viendo cómo don Jaime Sornosa nos hacía un slalom perfecto y al fondo tenemos una magnífica vista. De una altura, un altozano enorme en Riaza, en el que está luciendo un sol que se agradece muchísimo a primeros de octubre.